En cuanto prendan la velita, empezamos a cantar las mañanitas. En cuanto prendan la velita, empezamos a cantar las mañanitas todos, ¿ok? En cuanto prendan el espacios, en cuanto prendan las mañanitas, empujan las mañanitas, en cuanto prendan las mañanitas, en cuanto prendan las mañanitas, Tíralo. Tío. Discargado. ¿Por qué no han pasado las velitas?